imágenes involuntarias que te distraen creo que es el trabajo de cada cual esto le pasa a cualquiera pero no debemos de emprender una lucha con esas imágenes donde van de prender una emprender una lucha con esos pensamientos esos pensamientos están ahí es una cuestión de no acogerlos la cuestión precisamente de abrazarlos si es cierto de no entrar en diálogo con ellos en ese momento darse cuenta de que están ahí y decir me voy a ocupar de vosotros después con todo el cariño del mundo no con la frustración de ahí porque me estáis molestando ahora que es mi momento no es mi momento de paz y tengo que conseguir la paz no el mindfulness no es conseguir la paz a la paz se llega el mindfulness es mirarse a uno mismo conforme uno se mira a sí mismo se da cuenta de cosas y como se da cuenta de cosas las afronta las resuelve y ahí es cuando llega la paz y si no las resuelve al menos llega la paz moral la paz de estar uno en paz en conciencia consigo mismo de haber hecho lo posible aunque no ya lo haya conseguido pero ha hecho lo posible y eso da un alivio importante bien